Bueno guerreros, todos estos días hemos estado tan perdidos de este canal por una razón, por una razón muy poderosa. La razón fue que leímos muchísimo sus comentarios guerreros, ustedes nos pidieron renovarnos, cambiar nuestro fondo, cambiar nosotros y ha llegado el momento de esta... Tercera temporada de Trilas Sin Vitro. ¡Hola guerreros! ¿Cómo están el día de hoy? Para los nuevos guerreros que no nos conocen, yo me llamo Jairo Guerrero y yo me llamo Jorge Guerrero. Y el día de hoy estamos super felices guerreros porque como les acabamos de anunciar, esta es la nueva temporada de Estilos Sin Filtro. Y nos cogió en una muy buena época del año porque es Halloween. Bueno guerreros, espero que les guste muchísimo el fondo, de verdad nos esmeramos demasiado. Esta vez no vamos a querer como cambien este fondo porque crean que nos gastamos muchos días, de verdad, mucho esfuerzo. Y fue algo que nosotros elegimos a nuestro gusto porque nos parecen super lindo y creímos que a ustedes les iba a gustar muchísimo. Para los que nos siguen por Instagram sabrán primero, nos cambiamos los arrobas. Ahora ya no es 97 Jorge Guerrero, ni Jairo Guerrero 18. Ahora es Jorge Sin Filtro y Jairo Sin Filtro. Lo mejor guerreros de esta nueva temporada es que también regresamos ahora con TikTok. Recuerden seguirnos en esa red social. Tipos de fotos. Mirar para otro lado. Hollywood. Sonrisa con dientes. Sonrisa sin dientes. ¿Serio? El otro día alguien me dijo, tú eres muy bonita. Seguro tienes un montón de pretendientes. Y chequé mi casa, chequé mi cuate y nada. Bueno, guerreros, vamos a empezar a subir un TikTok diario, por lo menos un TikTok. Tres posts por semana en Instagram. Historias diarias. Algo que quiero decirles es que ya hicimos historias mostrándoles nuestro nuevo fondo. Y alguien le escribió a Jairo que porque esto, es que no recuerdo cómo se llama, no era negro. Pero no porque nosotros queríamos algo minimalista. Algo que fuera como súper black and white. Por eso los elefantes son blancos, la pared negra. Y nos vendieron esto blanco y se veía súper bonito y no lo quisimos dañar de negro. A nosotros nos pareció un buen contraste, entonces espero que ustedes lo respeten. Y simplemente quiero ver muchos comentarios llenos de amor hacia ese fondo. ¿Ok, guerreros? Y nuestro orgullo, la plaquita de los 100 mil guerreros. Acá hay espacio para nuestra portada de la revista Toque. Esperemos algún día llegue. Y dentro de muy poquito esperamos que llegue la placa del millón de seguidores. Ajá, para acá también está el espacio para la del millón. Lo más chévere, guerreros, es que a partir de ahora nos pueden encontrar súper fácil. Porque todas las redes sociales van a ser Jairo sin filtro y Jorge sin filtro. Ahora sí somos un team sin filtro, estilo sin filtro en Instagram con doble igual final. El canal estilo sin filtro. Y Jairo sin filtro y Jorge sin filtro. Guerreros, una de las siguientes sorpresas que les tenemos preparadas para ustedes. Es que vamos a sortear dos iPhone X. Como leyeron en el título, yo creo que muchos de ustedes probablemente estén en este video por el título. Les vamos a estar regalando dos iPhones. Guerreros, todo esto, todo este fondo, los iPhones, todo era el especial de los 200 mil suscriptores. Pero no nos aguantamos más. Y pues lo hicimos. Y entonces estamos muy felices. Bueno, aquí vamos a hacer una cosita que empezamos a coger que es como muy interesante. Entonces, si ustedes ya de pronto tienen el celular y si simplemente quieren canjearlo por el dinero, también vamos a estar haciendo eso. Lo más interesante es que el ganador nos va a decir de qué color quiere su iPhone y ya. Guerreros, sí, sí, ya vamos a hacer el maquillaje de esto. Pero primero, las reglas para participar en este sorteo internacional para que te ganes dos iPhone X. No uno, sino dos iPhone. O que los canjees por el dinero es lo siguiente. Lo primero, tienen que estar obviamente suscritos a Estilo Sin Filtro. Por favor, suscríbanse. Para que la familia Guerrero-Guerrera siga creciendo. Y nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales. Jairo Sin Filtro y Jorge Sin Filtro. Por favor, vayan y nos siguen. Y dejarnos un comentario acerca de qué piensan de la nueva temporada. Y si quieren invitar a alguien y dejan el nombre del usuario a quien invitaron. O sea, por mucho son dos comentarios por persona. Porque o si no ya es spam. Y es que esas páginas de sorteo son fregadas. No es como que el youtuber no quiera que ustedes comenten mucho. Sino es que como cuando hay muchos comentarios de la misma persona. Como que la página colapsa y lo manda al spam. Recomienden a alguien que llegue al canal. Guerreros, ahora sí sin más preámbulo. ¡Bienvenidos a Estilos Sin Filtro! Guerreros, obviamente como ya les comentamos al principio del video. Con Jairo no somos expertos maquillando. Simplemente vamos a hacer como de verdad. Ensayando estos tutoriales tan famosos de internet. Ustedes tienen que tener su lata ya previamente cortada. Y yo no sé por acá si se alcanza a apreciar. Ahora nosotros les hicimos las esquinas hacia adentro. Y le pusimos cinta. Obviamente para que ustedes no se vayan a maltratar la cara. Por favor guerreros, con mucho cuidado no se vayan a cortar o si no después que hacemos. Bueno guerreros, acá empieza nuestra narración. Vamos a hacer todo lo posible porque ustedes nos entiendan. Y explicarles lo mejor posible de este video. Lo primero que hicimos fue calcar la lata sobre nuestro rostro. Para que a la hora de pegarla no se fuera a escuadrar. Guerreros, vamos a usar colbón de este normal del colegio. Que no sea tóxico por favor. Ahora con este pincelito vamos a reteñir con el colbón que ya les había mostrado. Pues es que esto es muy obvio. Tenemos que alinearnos con colbón. Para que el algodón que vamos a poner previamente quede súper bien pegado. Guerreros, a mí me parece una muy buena técnica utilizar algodón. Entonces vamos a hacerlo bien. Es fácil, solo sacan las tiritas. Así y llegan y se las pegan. Es que ahora aquí tiene el espejo. Guerreros, algo de lo que yo hice y no me gustó tanto fue haberle echado agua al colbón. Porque se me hizo que se ponía como más blandito. En cambio Jorge se utilizó en la primera capa colbón pero espeso como viene en el tarrito. Y antes acá Jairo se las dio de generoso. Y miren toda la cantidad de algodón que se puso. Entonces no, trátenlo de hacer como yo lo hice. Porque es que hay que dar dos camitas de algodón. No sé si me entiendan. Para que su ojito vaya a quedar mejor protegido. Y no se vayan a cortar ni a lastimar. Es verdad guerreros. El algodón obviamente ahí me quedó bien. Pero lo único que hizo fue que no quedara tan rápido seco. Y es más difícil hacer que se pegue a la piedra. Así que de verdad utilicen capitas delgaditas. Y acá como están viendo estamos como volviendo a sellar con más colbón y con el látex. Básicamente más adelante les vamos a decir que el látex y el colbón son la misma cosa. Como pueden ver estamos acá batallando un poco pero hay que hacer este proceso. Guerreros con Jairo le queremos dar las gracias a nuestros amigos de Chromantic. Es una tienda de maquillaje acá en Bogotá que son muy buenas. Bueno guerreros resulta que acabamos de descubrir que el látex es colbón. Yo juraba que era otra cosa pero no. Así que guerreros buen consejo. Si no tienen para comprar un látex con colbón de verdad que no sea tóxico. Pueden hacerlo perfectamente. Básicamente esto y esto es la misma cosa. Venga y hacemos la prueba de juego como diría nuestra mejor amiga Rosy McMichael. Voy a hacer un... Me voy a echar acá unas gotas. Es colbón. Ah sí es colbón. Igual a colbón. Y efectivamente guerreros. El látex es colbón pero un poquito más líquido que el colbón en general porque el colbón es muy espeso. No sé si me entiendan. Y aquí yo estaba haciendo una segunda capa. Créanme en guerreros que esto cuesta un poquito pero de verdad queda súper chévere. Hay que sellar con el colbón para que este aspecto como más natural entre comillas una herida realista. Y aquí llegó el momento. La verdad guerreros nos probamos la lata. Y era un momento de ser o no ser. Y nosotros fuimos porque mire nos encajó perfecto y yo fui feliz porque yo oh mierda si me quedó, si me ha quedado. Y ese Jairo se ponía más el espejo en la cara. Y acá hay que hacer el mismo proceso guerreros. Ahora tenemos que poner una capa de algodón sobre nuestra lata para que se pegue con el algodón de abajo. Y pues nos quede pegado. Y pues que quede así mi amor y nos encantó mucho como quedó eso. Guerreros no les niego que el proceso de aplacao como para que la lata que está metida en nuestro ojo y esto quede más lisito es muy difícil. Entonces Jairo me ayudó. Y ahora nos vamos a echar secador. Guerreros el secador nos ayudó muchísimo. Si no obviamente nos hubiéramos demorado un rato más en esto. Pero verdad si tienen el secador esto lo hacen en cinco minuticos. Y por favor aire frío guerreros aire frío. Como ven en pantalla vamos a usar una Beauty Brander y base de Vogue. Obviamente de Vogue. Guerreros utilicen una base de acuerdo a su tono de piel. De verdad esto es muy importante. E igualmente si no tienen en su casa vayan a una droguería. Créanme que esta base de Vogue no es tan cara. Y es buena guerreros acá con una brochita plana de estas especiales para la base. Pues estamos alcanzando esas esquinas y huequitos que fueron imposibles con la esponja. Esto es lo más importante con mis queridas amigas las sombras y el maquillaje. Vamos a hacer que queden los efectos guerreros. Que se creen como esos morados, esos cafés. Todo eso que parezca que se está pudriendo la piel. Obviamente entre mejor ustedes lo esparzan muchísimo mejor porque se va a ver más real. Entonces con el café se hace como la profundidad entre el ojo y la lata. Como el hueco ahí donde te lo enterraron. Con el rojo, el amarillo, el verde. De todos estos colores en unión. Hacen que nos den como un aspecto de piel podrida. Como si están dando cuenta. Yo estoy usando todos los colores. Los combino un poquito pero no importa. Lo importante es que queden. De verdad guerreros si hacen esto. Nos encantaría que nos manden una foto. Y miren como va quedando el resultado de chévere. A mi me encantó, me encantó mucho. Y de verdad entre más colores se apliquen. Pero que lo sepan aplicar. Obviamente se va a ver más real. Como se están dando cuenta. Si usamos el color morado más hacia la orilla. Nos va a dar un efecto de la piel más irritada. Y el rojo más hacia el centro. Para que ese aspecto de carne viva. Guerreros el toque final de esto. Y es lo que va a hacer que sea más real. La sangre falsa. Obviamente utilizamos una que es más espesita. Para hacer como los toques más realistas. E hicimos una casera que también hace como que se chorree. Y obviamente le sale más económica. Así que no tienen que gastar tanto. Guerreros hacer la sangre falsa. Es muy fácil. Es con café en agüita. Miel y colorante rojo. Lo mezclan todo y les queda su sangre. Y aparte queda un sabor muy rico. Guerreros como vieron nuestra nueva temporada va a ser enfocada a este especial de Halloween. Todo el mes de octubre vamos a estar subiendo videitos así súper chéveres de maquillaje. Historias de terror y cosas así. Estoy muy emocionado. Guerreros lo que más feliz nos hace es que esta vez tubre está patrocinada por Chromantic. Chromantic es una tienda que está ubicada en el centro comercial Titán Plaza. Así que si quieren ir a comprar como estos productos para poder hacer esto. Vayan de verdad son súper económicos y de verdad son súper buenos. Guerreros las tiendas de Chromantic son como de cadena y muchas por todo Bogotá. Y los productos que ellos venden son muy buenos. La pigmentación es excelente. Ustedes pueden estar viendo los swatches. Son en crema y pigmentan súper bonito. Entonces los productos que nos dieron están súper chéveres. Sé que muchos van a decir por qué toda la intro y todo eso lo hicieron así. Sino que simplemente nos pareció un trabajo súper chévere. Entonces yo les dije no vamos a grabar todo así. Porque la idea no es como simplemente hacérnoslo y quitándolo. Sino ya lo disfrutamos un buen ratico. Ya hicimos historias para que ustedes vayan y miren. Ya hicimos un TikTok. O sea estamos hechos. Uno de los primeros cambios de la nueva temporada que ustedes pudieron haber apreciado. Fue nuestro nuevo banner y nuestra nueva foto de perfil. Le queremos dar las gracias a Álvaro. Alvarito acá les vamos a dejar su arroba. Él trabaja en Influencer Spaces. Muchos de ustedes la conocerán que es una escuela para youtubers. Luego les hablaremos más adelante de esto. Porque esta intro ya está muy larga y los que nos siguen por Instagram ya sabrán que es eso. Muchísimas gracias a Álvaro si estás viendo esto de verdad nos hiciste un enorme favor. Y muchos de ustedes guerreros nos escriben a través de Instagram para felicitarnos y decirnos que se ha aportado. A ver aquí vamos a colchero. Bueno guerreros esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo guerreros. Y de verdad bienvenidos a esta tercera temporada y esperamos que lleguen muchísimos nuevos guerreros. Recuerden que si se quieren ganar dos iPhone X lo único que tienen que hacer es suscribirse. Seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejar un lindo comentario. Para los que llegaron hasta este punto este sorteo se va a cerrar el primero de noviembre. Siguiendonos en todas las redes sociales y ya a ver quién va a ser el ganador de esos dos iPhones. Yo se emocionó por entregárselo. Guerreros si quieren alguna idea de algún maquillaje que les gustaría que hiciéramos por favor coméntenos. Y nos vemos en el próximo video porque yo los sigo leyendo en los comentarios. Guerreros los amamos mucho y bienvenidos a esta tercera temporada.